Hola, ¿qué tal, jóvenes? Mi nombre es Azucena Ángeles Guzmán Díaz. Me encuentro dentro de la dirección de control escolar en el área de unidad de admisión e ingreso. Yo les vengo a platicar a grandes rasgos sobre el proceso alterno de inscripción de licenciatura del ciclo escolar 2020-2021. Cabe mencionar que este proceso siempre se ha llevado a cabo de manera presencial, pero debido a la contingencia que estamos pasando, se va a llevar de manera en línea. Toda esta información que les voy a estar presentando es a grandes rasgos y les voy a estar compartiendo algunos ejemplos de los formatos de los documentos, más bien que ustedes van a tener que subir, que enviarnos. Dentro de la página de la institución va a estar publicado esta información ya detalladamente de cómo deben ustedes subir la información, qué días van a tener para también enviarlas y en horarios. El proceso consiste en tres etapas. La primera etapa es donde ustedes van a registrarse, que es del 25 al 30 de agosto en la página de la institución. Ahí va a estar la información, va a estar la liga. ¿Qué van a llenar? La solicitud de inscripción, donde ustedes van a ingresar con su registro web. Van a también llenar el cuestionario para el seguimiento de trayectoria escolar. Y también una carta compromiso, ¿sí? Que tienen que leer y aceptar los términos y condiciones. En la etapa dos, ustedes ya van a enviar esos documentos, ¿sí? Los documentos que les voy a mencionar más adelante y va a ser del 31 al 4 de septiembre. ¿Sí? Este va a haber un calendario donde por programa educativo o por licenciaturas, ustedes van a estar enviando sus documentos. Y la última etapa, esta se llevará a cabo cuando el semáforo esté de color verde y se levante el confinamiento en el estado de Campeche, indicado por la Secretaría de Educación. Y va a consistir en que ustedes van a entregar de manera física los documentos originales con sus respectivas copias. La etapa dos, deben de subir al sistema institucional de inscripción en línea los siguientes documentos, que es acta de nacimiento, la CUR, el certificado de bachillerato. En dado caso que ustedes no tengan el certificado de bachillerato, pueden subir una constancia donde indique que por cuestiones administrativas no se les ha entregado su certificado. ¿Sí? También les voy a platicar un poco de que hay algunos certificados que deben de estar legalizados. La constancia de autenticidad del certificado. También, más adelante les voy a platicar un poco de cómo se descarga esta constancia de autenticidad. Solicitud de inscripción y el cuestionario del seguimiento de trayectoria. Además, para aquellos aspirantes extranjeros de los puntos antes mencionados, deben de ajuntar también o subir pasaporte vigente, forma migratoria, resolución de revalidación del certificado de bachillerato emitido por la SEP. Y también, si los documentos fueron emitidos en otro idioma distinto al español, deberán estar traducidos al español y debidamente legalizados y apostillados. Las preparatorias y escuelas incorporadas de la UNACAR no requieren la constancia de autenticidad. Y, bueno, el proceso de inscripción concluye hasta que reciba se va el electrónico de la recepción de documentos. Estos son ejemplos que les voy a estar mostrando de los documentos. Por ejemplo, el acta de nacimiento, frente y reverso. Estos son para las actas de nacimiento que son emitidas físicamente. Si son electrónicas, nos lleva el reverso. Pero quiero mencionar aquí que si hay documentos que tienen información al reverso, favor de también escanearse. Este es un ejemplo de la CUR. Este es un ejemplo de la constancia del certificado de bachillerato. Este es un ejemplo de la constancia de autenticidad electrónica. Y aquí, así como el certificado es electrónico, la constancia en muchas instituciones se dan de manera electrónica también a través de un QR o a través de una liga que viene dentro del certificado. Este es un ejemplo del certificado convencional, ¿sí? Y la parte de frente y la parte de reversa. En la parte de reversa, esta es una legalización de esa escuela, por ejemplo. Y este es otro ejemplo de un certificado de la CEP. Este certificado no requiere legalización. O sea, todos los que son emitidos de la CEP, como C-BETI, C-CATI, CETIS, y este mismo que es del sistema educativo nacional, no requieren la legalización. Sin embargo, sí requieren la constancia de autenticidad. Hay certificados electrónicos que, aunque son electrónicos, la escuela debe de emitir la constancia de autenticidad. Hay muchas escuelas que ya no es necesario y los pueden descargar, como el ejemplo que les mostré. Y en otros casos, como los certificados convencionales, sí requieren de la constancia de autenticidad. Y estos son los requisitos que debe de contar la constancia de autenticidad. Sí, como es el nombre, la generación, folio, fecha de la expedición, curva, la especialidad y la leyenda que diga que es auténtico. Este es un ejemplo de la solicitud de inscripción. Y este es el del cuestionario de trayectoria escolar. Esto es para todas las carreras y todos los niveles. Y, bueno, cabe mencionar que, de favor, todos los documentos sean legibles, estén debidamente escaneados, no tengan dobleces, no tengan manchas, que no sean copias de esa copia, sino más bien que sean los originales, los originales propios, ¿sí? Y, bueno, pues, que sean bienvenidos a la Universidad Autónoma del Carmen y mucho éxito.